Lamentablemente no, el día de anteayer se han presentado algunas modificaciones a la ley presentada por el oficialismo en la cual en algún punto ingresaríamos todos los actores sin haber sido comprendidos absolutamente pero lamentablemente no se ha podido llegar a un acuerdo. Y más aún cuando el partido opositor plantea revocar esta reunión del día de anteayer entonces estamos definitivamente en foca cero, peor incluso que hace un mes atrás. En esta jornada de protesta pacífica con distanciamiento, ¿qué es lo que le piden al gobierno provincial y nacional? Estamos pidiendo amparo para cada uno de los actores del turismo. En mi caso particular comparto dos de las grandes actuaciones, que es la de la gente de viajes. Yo trabajo en agencia y soy guía de turismo básicamente. Entonces son los dos de los elementos, dos de los actores que hemos quedado relegados, que hemos quedado afuera de este sistema en el cual nos han ido dejando de lado. Sí te invitaría por ejemplo a que lo invitaras a que lo hicieras participar a Javi Pinicas, presidente de la Asociación de Trabajadores de Turismo. Que es la otra asociación que también pertenece a la provincia de Salta. Ahora, ¿hay interés provincial de tratar esto sabiendo que tenemos legisladores que ponen en pantalla el ovnipuerto como si vinieran a hacer turismo los marcianos o aquellos otros que plantean el día del peregrino? Por ejemplo, no desmerezco, realmente no desmerezco, pero hay cosas más importantes me parece. Definitivamente el debate de hace un par de días o de ayer, ya estoy perdida con los días, me pareció un cachetazo más para aquellos que estamos en una situación crítica. Comparto con que el país está en situación crítica, pero los actores del turismo estamos hace seis meses parados, seis meses con ingresos iguales a cero, lo que implica que hace seis meses que estamos esperando que el Estado nos acompañe, que nos dé una solución, que nos dé un acompañamiento capaz de hacernos sobrevivir hasta lo que es la apertura de las rutas, la apertura de los cielos, que es uno de los expedidos más importantes del día de hoy, la apertura de cielos y rutas que podamos transitar, que podamos acercarnos de un lugar al otro, a unar protocolos a nivel nacional, porque la verdad que cada maestrito con su librito, cada provincia, cada municipio con su protocolo.